... Bienvenidos a una edición especial de Coaching Gold Radio de Sport & Gold desde México. Bueno, desde México, ¿quién está en México? Yo estoy en mi casa, en Guadalajara, que también hay un Guadalajara en México. Y luego hay dos personas en las palmas, los habituales, y uno de los habituales, y que va a serlo en estos programas, único y especial, y que lo voy a saludar en primer lugar. Don Carlos Vélez, ¿qué tal estás? Gol Sporting 55. Muy bien, Mariano, disfrutando aquí en el fabuloso club de goles Chapultepec, el World Golf Championship, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, y pasándola muy bien, disfrutando de estos tremendos jugadores que están compitiendo en este torneo. ¿Ustedes cómo están por allá? ¿Cómo está España? Aquí estamos, voy a presentar a Octavio, a Chicho, Chicho y Octavio, los Reyes del Gol, los Sultanes del Suín, los Canarios de Oro. ¿Qué tal estáis? Pues muy bien, fantásticamente. Fenomenalmente. Con cambio de temperatura, ya estamos en la normalidad de Canarias. Ah, bueno. 24, 24, 25 grados en la vida. Muy bien. Muy bien por aquí, fantástico, 23 grados. Efectivamente, esta tarde me he echado unos nueve hoyitos para ir calentando motores. Y ya saliendo del Real Club de las Palmas, club de nacimiento de Rafa Cabrera Bello. Y estaban todos los socios, bueno, todos sus seguidores ahí pegados a la tele. Y efectivamente, ya tomando datos y Carlos ahí está. Ahora mismo Rafa va a segundo lugar, empatado con el Hindu Sharma y Schaufel como líder, ¿no? Sí. Cuéntanos, Carlos. Por cierto, aquí hay 7 grados. Es para que os ríais un poco. Acá estamos altísimos. Que nos pone a todos a sufrir. Bueno, efectivamente, ha habido un ataque violento del Armado ahí. Cabrera Bello está ahora mismo en el puesto 2 empatado. Y Sergio, Sergio está en el puesto número 9. También empatado, con menos 5. Correcto. Son Fran en el puesto 24. Vaya por Dios, se nos ha ido. Se están acomodando muy bien para lo que es el fin de semana, para lo que es sábado y domingo. Oye, Jorge Campillo. Ah, Campillo. Campillo ahora mismo está mucho más abajo. El puesto 47. El puesto 47 va con más 2 al hoyo 11. Y, bueno, Rafa ha empezado muy bien estos dos primeros días. Hay que ir colocando posiciones. Estoy contigo, Carlos. Octavio, igual, ¿no? Porque estos dos primeros días es un poco tomar posiciones, aunque no hay corte, ¿no? No, no hay corte. Sí es. O sea, todavía hay una esperanza de que hoy incluso pueda liderar la jornada. Terminando liderando junto con... Fíjate que Sharma va por el hoyo 13. Y tal vez el que pueda estar ahí, también, como no, Abim Barrat. Genial este jugador, ¿verdad, Octavio? Ya lo estuvimos hablando hace dos semanas. Sí, lo estuvimos comentando. Y también lo de Tony Finau, que está ahí. Siempre está metido ahí en la pomada, siempre. O sea, que tenemos jugadores para rato. Efectivamente. Esta no es una carrera de velocidad, te hago contar. Con la altura que hay en este campo, que casualmente es el más alto en el VJ Tour en el mundo, ¿eh? No es cuestión de velocidad, que hay que tener resistencia para aguantar los cuatro días. Para aguantar cuatro días, ahí, claro. Esa era mi pregunta. ¿Qué altitud está el campo, exactamente? ¿Lo conoces? ¿Cómo? Altura. ¿Qué altitud está el campo? Esa iba a ser mi pregunta. Alrededor de los 7.000. Un momentito, déjame averiguar. 7.000 metros de altura. No, 7.000 pies. 7.000 pies. Sí. 2.500 aproximadamente metros, ¿no? Sí, sí, sí. Es el más alto de donde juegan en el mundo. Mira, otra cosa. El VJ, ¿no? Las imágenes en la televisión, Carlos, se ven una carga de humedad. Hay humedad, hay bastante humedad, ¿verdad? ¿En dónde? En el ambiente. Humedad. ¿Cómo así? Humedad. Humedad, humedad en el ambiente. Ah, sí, 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 sí. Pese a ser alto, aquí hay algo de calor, ¿no? O sea, se junta altura, humedad y un calor sofocante. Parece que estás en Panamá, pero muy arriba, ¿no? Efectivamente. Le hacía comentario a mis amigos que tienen, me siento emocionado en Panamá. Y yo les voy a llegar a dar más frío esto acá. Bueno, Carlos, tú que estás ahí, después de la primera jornada ayer, comentarios de los jugadores sobre el campo, los grines, la altura. Mira, habrás tomado notas. ¿Qué han contado? Mira, el campo no es fácil. Ese es el comentario que he sentido de ellos. Muchos se están amoldando. Los fervues son generosos, pero donde de sales ellos hay mucha vegetación. Correcto. Usted no puede tirar directo ahí, tiene que salir a buscar tiros, y ahí te está castigando. Ayer lo mismo creo que fue a, no sé quién se fue al agua, no sé si fue Dofner o Hoffman, no recuerdo. Pero, o sea, no es fácil este campo. Así que, yo pienso que la cabeza va a ir cambiando. Los grines con los que se ven en la tele están bastante resistivos, pero ruedan bien, ¿eh? Sí, eso sí lo he estado viendo. Se están habiendo buenos spots. Creo que no van a subir tanto como a menos, no sé cuánto, como a menos siete están ahora mismo, ¿no? No van a subir tanto, más allá de menos diez. Sí, va a menos nueve. Por ahí deben andar. Va a menos nueve, pero vamos a ver, el último día, ¿quién puede estar? ¿En dos dígitos puede estar el liderato al final puede estar en dieciocho, menos dieciocho? ¿Cómo lo ves? No creo, no creo tanto como eso. No creo tanto como eso. Mira, tiene muchas, en la tele no se aprecia. ¿Tiene muchas posiciones de bandera para los dos últimos días complicadas, los grines? No lo escucho bien. Vale, si tienen los grines posiciones de bandera lo suficientemente complicadas para complicar mucho más el campo. Bueno, sí, es que los grines están complicados porque en uno hay agua de un lado, mucha agua de un lado, bónker en el otro, o sea, no tan fácil. Estaba viendo casualmente un video de que estaban pasando del campo y es exigente, no es tan fácil el asunto. Vale, es que todavía tiene posibilidades de complicarlo bastante más, ¿no? Sí, claro. El último día siempre ponen las banderas en el lugar más difícil. Así que por eso pienso que no van a subir tanto como a menos dieciocho. No creo. Vale, las calles están, no parece que ruede demasiado la bola, las calles residen también, ¿verdad? Es que no está lloviendo, está seco aquí. Ayer sorprendieron, no sé por qué razón, me imagino que quizá tenían algo de tormenta eléctrica en vista en algún radar, pero no está lloviendo, así que el sol está fuerte aquí. Seguimos hablando ahora en un momentito, perdóname Octavio, porque es que si no se nos pasamos de tiempo y no hay quien lo mueva esto. Volvemos ya mismo, recuerden una cosa, Centro y 21, si necesitan una propiedad en México, en Marbella, en Panamá, en Las Palmas, que tu hermano tenemos que hablar con él, o en Madrid, Centro y 21 Antillas se lo puede resolver. Campo de golf estupendo el del VGC en México, pero con menos altura y al lado de Madrid, Cabanillas Golf, dieciocho hoyos, dieciocho retos, dieciocho experiencias. Cuídense, volvemos ya, 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 pero ya mismo, chao. Mientras que juegan al golf, contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf, dieciocho hoyos, dieciocho retos, dieciocho experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Centro y 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Recordar una cosa muy, muy, muy brevemente. No hay nada como el Dooling House, no hay nada como la carrera. Cambiamos el programa de Camino a la Raide, se lo aviso. Hay un sitio, nos vamos a Madrid, Madrid. Ya les comentaré. Comentarme, ¿cómo vamos? Tenemos siete minutitos. Tenemos además un espontáneo por detrás mirando. Estoy por saludarle. Sale detrás de ti, Carlos. Contarme, contarme. Tú querías comentar algo, Octavio. Sí, quería hacer una consulta también a Carlos. La falta, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero sí falta un poco de liderazgo. Teníamos todas nuestras esperanzas puestas en John Rahn. Pero está visto que en el golf actual no hay, no se mantienen los números uno y no se mantiene un líder en concreto del circuito de la PGA. Constantemente están cambiando de líderes y siempre aparece alguien nuevo. Pero yo pienso que malo no es, porque como en cualquier competencia siempre tener a un mismo jugador sobresaliendo sobre el además, pues es como rutinario. A veces pienso que ese intercambio de jugadores y de ver jugadores nuevos que se van posicionando ayudan a la competencia. Por eso es que yo no creo tanto en recalcar Tiger, Tiger, Tiger. Y ya basta, el hombre hizo su carrera. Hay nuevos jugadores, muy buenos jugadores. Entonces hay que aprovecharlo. Eso del ranking es relativo porque cambian, cambian constantemente su posición en el ranking en base a como llegan, no necesariamente en base a como ganan. Porque igualmente tú marcas en el top 10 y vas subiendo en puntos y de repente estás colgado en el primero. Por eso no significa que tú eres el mejor tampoco. Para mí el mejor es que gane, el que tiene más ganado al final del año. Ese es el mejor, no el que solamente tiene más ganado al final del año. Sí, la regularidad, la regularidad en este caso. El ranking es una forma de premiar la regularidad. Claro. Solamente. Exacto. No solo el que gana. No solo el que gana, efectivamente. El ranking lo... Mira, John Renn, que ha ganado y además fíjate la regularidad que está teniendo, que ha llegado de la nada al 2 en un año y algo, ¿no? Sí. Sí, pero es que les cuesta bastante mantenerse ahí. No hay un referente, claro, a la hora de... Pero yo también estoy un poco de acuerdo con Carlos en ese sentido. La competencia, la competitividad entre todos ellos hace que el circuito sea un poquito más vivo y un poquito más emocionante. Pero sí es verdad. Quizás yo no planteé la pregunta bien. Pero sí falta gente con carisma. No, no, no. No notas tú eso. Pero también yo pienso que a veces no escogen sus competencias. La competencia... ¿Alguien te va a querer? Sí, ellos no compiten... Ellos compiten todas las semanas. Y no en lugares cercanos. A veces el viaje, la semana de práctica, los climas. Entonces yo pienso que el jugador debe, si está pensando en ranking, escoger su competencia. Por eso tú ves que muchos critican, rank ganó, a la semana siguiente no, y comienzan a caer y darle plomo. Digo, tampoco el asunto es así. Hay que conocer que el jugador no es de hierro. Él trata de cumplir, pero también tiene su exigencia. Este es un deporte muy duro, ¿eh? Un deporte al aire libre. Los calendarios no se los colocan ellos, se los colocan también sus sponsors. Claro. Ese es el asunto. Que los sponsors también los presionan a competirnos. Y ahí es donde viene el asunto. Claro, claro, claro. Bueno, pues mira, más o menos viendo ahora la clasificación, Rafa ha podido un poco complicarse en ese hoyo 11 par 5. El segundo golpe no entró en green, se le fue bastante a la derecha. Y creo que ha entrado de 3, sin embargo, pues está jugando con Pat Pérez y con, si mal no recuerdo, con Matt Kutcher. Efectivamente, con Matt Kutcher. Y ha entrado de 3, creo que puede conseguir perfectamente el par y salvarlo. Pero el segundo golpe no le fue nada bien, se le fue bastante, bastante a la derecha. Es curioso. Oye, pues está jugando, le ha tocado jugar con la antiguidad y el gol, sobre todo del carácter. Con Pérez y Pat Kutcher. Totalmente, totalmente, totalmente. Creo que efectivamente ha escapado y ha solventado el par bastante bien. Vamos a ver, ha empezado muy bien el campeonato en esta segunda jornada. Y también podemos hablar rápidamente de otros jugadores europeos. Porque, bueno, ahí está Thomas Petersen, está en el puesto 12, va con menos 5. También está, como no, Molinari, que como digo yo, siempre es un jugador que está ahí. No hace ruido, pero siempre está ahí, ¿eh? Y el jugador Charman, que yo estaba haciendo, Charman, que estaba haciendo énfasis en mi tweet. Sí. Que ganó el Maybank. Efectivamente. Y está ahora mismo de 2. Y está jugando muy bien. Sí, sí, sí. Y está muy bien al campo. Exacto. Chris Paisley, que, bueno, está también el británico jugando bastante bien. Está en ese puesto quinto con menos 7. Y, cómo no, para mí, un jugador que está a la pelea, que ha vuelto al Tour Europeo, que quiere jugar, y lo ha dicho, quiere jugar con el equipo europeo. Especha. Paul Casey. Paul Casey va a menos 1. Y ahí está, en el puesto 32. Y un jugador que, bueno, a mí personalmente siempre me ha gustado bastante. Mucho tiempo en el PGA, y ahora en el Tour Europeo, con ganas de jugar en la Raider, ¿no? Lo tiene complicado. Sí, y la juventud del golf, ¿no? Como Kiradesque, también lo está haciendo muy bien. Ahora mismo está en el segundo lugar empatado, si no me equivoco. O sea, hay buenos jugadores que se están dando a conocer. Y me gusta que estén compitiendo contra estos jugadores de alto nivel. Porque así vamos sabiendo cómo se proyectan, ¿no? Exacto. Echa en falta a un jugador, bueno, un jugador que le encanta. Yo sé que a Mariano le encanta, un jugador japonés. Y lo he hecho en falta, ¿eh? Es su llama. Su llama no está. Sin embargo, fíjate que también hay una armada japonesa. Porque está Kodaira. Está también, cómo no, Yusaku Miyazato. Y Yuta Ikeda. Son jugadores que están ahí. Que yo creo que Japón tiene muy buena base de golf. Fíjate la parte oriental, ¿no? Y tremendo. Pero fíjate que he hecho en falta, cómo no, a mi jugador favorito. Oye, hay un jugador chino ya también ahí, ¿eh? En ese torneo he visto un jugador chino que yo no conocía. Que ya está jugando. Sí, Auto Unling. Auto Unling. Un minuto. Pues bueno, sí. Sí, claro. Pero el jugador Unling es que ganó el Omega. Por eso está ahí. Sí, ya, claro. Muy buen jugador. Muy buen jugador. Está siempre marcando, siempre está pasando cortes. Exacto. Y es muy consistente. Es muy consistente. Yo quería ver cómo termina, Jato. Ah, bien, bien, bien. Refrescame un poco la memoria, si lo recuerdas. ¿Cuánto está el montante en premio de este torneo? ¿Cuánto? Dinero. Está el montante en premio, en dinero. ¿Cuánto le va a ganar el que... No, no, el montante. Te lo digo yo, 10 millones. 10 millones, 10 millones. 10 millones. 1.700.000 se lleve ganado. Está bastante bien, ¿eh? Sí, muy buena cosa. Pues mañana, mañana seguiremos hablando de ello porque no tenemos más tiempo. Nene, lo siento mucho. Señora, señora, nos tenemos que ir. Y volvemos mañana con otros dos espacios cortitos para que sean rápidos y efectivos. ¿Os parece? Vale, perfecto. Despídanse. Chao, 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 chao. Un placer. Gracias. Chao, 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 chao. Chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número... Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf. Un estupendo pitch and pot. Un entretenido campo de fútbol. Y una atractiva restauración. Te esperamos. www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.